Mi nombre es Jorge Díaz, soy el jefe de Urología Oncológica del Instituto Oncológico Nacional. En medicina y en oncología hay enfermedades que tienen marcadores tumorales, es decir, pruebas en sangre que pueden orientar a una enfermedad del órgano. En nuestro caso, en el cáncer de próstata hay una prueba que se llama PSA en las siglas en inglés. Es un marcador tumoral. ¿Qué quiere decir un marcador tumoral? Que las células de la próstata son las únicas células en el cuerpo que producen esa sustancia. Por lo tanto, cualquier patología en la próstata que altere la estructura de las células, la rompa o la inflame o otras razones, hace que esta sustancia que está ahí donde la glándula se vaya a la sangre. Por ese hecho de que se lastimó la célula. Y cuando esa prueba se eleva en sangre, indica que algo pasa en la próstata. Desde un cáncer, desde una prostatitis, desde un proceso lateral de la próstata, como es una colitis, como es una infección en la orina, también puede elevar los niveles de PSA. Entonces, cuando una persona se hace una prueba de PSA, está determinando el nivel de esa sustancia en la sangre. Y si está fuera de rango, es porque algo pasa en la próstata. El tacto rectal es una prueba muy buena. Es un examen que para mí es un examen importante. Claro, la experiencia del médico en palpar la próstata es lo que va a llevar a un diagnóstico. Yo por eso insisto en mis estudiantes que rotan y los residentes que rotan, de entrenarlos en el tacto rectal. Con un tacto rectal yo puedo encontrar si hay una prostatitis, si hay una próstata grande, crecida. Todos esos datos se pueden encontrar ahí. Claro, el tacto rectal, en el caso de cáncer de próstata, nos va a ayudar en los casos en que haya un nódulo, una lentejita o un tumor ya franco. Con un tacto rectal yo puedo encontrar si hay una prostatitis, si hay una próstata grande, crecida. Todos esos datos se pueden encontrar ahí. Claro, el tacto rectal, en el caso de cáncer de próstata, nos va a ayudar en los casos en que haya un nódulo, una lentejita o un tumor ya franco. Para tener una idea si es una enfermedad avanzada o si es una enfermedad inicial. Con PSA bajo no debe haber ningún tacto positivo. Todo debe ser próstata normal. Con un PSA en 50, 100, lo más seguro que usted va a encontrar un cambio en la constectura, que es la siguiente. Cáncer, esta constectura, próstata normal, esta constectura, inflamación, prostatitis.